Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Una placa en memoria de Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez y un árbol que fue plantado en este otoño y que dará sus frutos en primavera de 2022, es parte del legado que quieren dejar los amigos, la familia y la comunidad estudiantil para recordar su lucha y su muerte. Nadia Rodríguez, una joven estudiante que fue asesinada el pasado 8 de marzo de 2020 y su muerte no ha sido castigada. Ayer 7 de diciembre se develó una placa con una leyenda o una frase muy común que ella utilizaba, porque si un día soy yo, quiero ser la última. Y se refiere a que si un día le tocaba morir, de la manera en la que la asesinaron, esperaba que su muerte fuera la última y que a ninguna otra mujer la mataran. Esta tarde la Comisión Nacional del Agua podría dar el visto bueno y acordar de la forma técnica el proyecto de Agua para León. Si autoridades guanajuatenses llegan a un acuerdo, lo siguiente será presentarlo tanto el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo como Germán Santoyo, titular de Conagua, al presidente Andrés Manuel López Obrador. A la reunión en Ciudad de México también acude la presidenta de León, Alejandra Gutiérrez Campos. En noviembre, el mandatario estatal anunció este plan alternativo de agua tras quedar fuera de El Zapotillo, mismo que ya le planteó a López Obrador en su pasada visita a Irapuato, en la que se requiere un 80% de inversión federal y 20% de inversión entre estatal y municipal. A partir de las 6.30 de la tarde de mañana, la circulación de Boulevard Adolfo López Mateos entre Malecón del Río y Francisco Villa será cerrada a la circulación con motivo del juego de ida entre León y Atlas. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública a través de un comunicado donde explicó que también estarán participando un total de 1.153 elementos. Las vías alternas para dirigirse al oriente de la ciudad son el Boulevard Mariano Escobedo, Francisco Villa, González Bocanegra, Boulevard Juan José Torres Landa, Boulevard La Luz, Baltierra y Libramiento José María Morelos. Al igual que en el operativo de semifinal, el sentido contrario de la circulación permanecerá abierto para el tránsito vehicular. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de leernos a través de zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.